Pues que el INI no se toca, dicen los conservadores. Es una superestructura de poder, desde luego, de facto, de hecho, porque de manera evidente, notoria, pública, está violando la Constitución, del artículo sexto y séptimo de la Constitución General de la República. Pero, como no se toca, son los intocables de la mafia del poder. Los protegen, hasta hacen marchas los conservadores para proteger ese tipo de violaciones flagrantes a la Constitución. Ellos deben de leer el artículo sexto y séptimo de la Constitución. El del artículo sexto había sido intocable hasta que llegó el más intocable de todos. Y ahora quieren que se aplique aquello de que no se puede tocar al intocable. ¿Por qué no pones el artículo sexto y el séptimo? Porque tiene que ver con los medios. Y da vergüenza que sean los medios de información al servicio de los conservadores los que apoyen esta decisión del INE, que es contraria a la libertad de expresión, de manifestación. Por este artículo han luchado por siglos.